en este vídeo vamos a descubrir cómo podemos compartir estos diseños directamente desde canva y también cómo podemos programarlos vamos a utilizar para este ejemplo este post que creamos para instagram vamos a abrirlo en el editor y en la barra de navegación superior en la parte derecha encontramos el icono de publicar vamos a abrirlo en la parte superior de este menú encontramos una caja de búsqueda por si ya sabemos exactamente qué es lo que estamos buscando podemos entrar ahí y hacer una búsqueda debajo encontramos las opciones para descargar el diseño para compartirlo como un link o como un enlace en este momento como estoy utilizando una cuenta de canva pero también me aparece esta opción de guardar con fondo transparente y me aparecen otras opciones más si queremos compartir este diseño en nuestras redes sociales también lo podemos hacer y acá podemos ver las opciones que están disponibles de momento y bueno como este es un post para instagram un diseño para post de instagram vamos a seleccionar esta opción de acá y podemos compartir nuestro diseño directamente en nuestra cuenta de instagram en este momento no lo voy a hacer y me voy a devolver a canva para mostrarles las otras opciones que podemos usar para programar post directamente desde canva y bueno ya estamos de regreso acá en canva vamos a ir a la barra de navegación inferior y vamos a seleccionar menú acá encontramos la opción de planificador de contenidos esta es una opción disponible para canva pro las cuentas de pago y eso lo que nos permite es programar diseños que salgan públicos en nuestras redes sociales en el futuro entonces digamos que hoy es 3 de noviembre y yo quiero publicar mi post el 24 de noviembre vamos a seleccionar acá en este calendario el 24 de noviembre y ahora en la parte inferior derecha vamos a utilizar el botón de acción rápida y acá nos abre un pequeñito menú vamos a seleccionar la opción que dice elige un diseño porque nosotros ya creamos nuestros diseños vamos a seleccionar el diseño de facebook post y acá me aparecen un par de opciones más me aparece la fecha y la hora pero me apareció una hora que no seleccioné yo si yo quiero cambiar esta hora lo puedo hacer seleccionando la fecha o seleccionando estos tres puntitos vamos a seleccionar la fecha voy a ir acá abajo y vamos a cambiar la hora para que salga a las 8 en punto de la mañana listo debajo de la fecha me aparece un menú que dice planificar para vamos a abrir este menú y acá me aparecen las opciones que están disponibles de momento para poder planificar con canva esta página de facebook grupo de facebook twitter slack tumblr pinterest perfil de linkedin y página de linkedin así que para este ejemplo en particular voy a utilizar página de facebook y acá yo ya tengo mis páginas de facebook conectadas con canva entonces ya me aparecen automáticamente voy a seleccionar mi página diana muñoz page y acá puedo escribir el pie de la foto el copy que va a estar acompañando este diseño lo podemos ingresar acá y ya podemos planificar esta publicación ya que tenemos este post programado acá dentro de canva podemos acceder a él regresando otra vez acá a esta barra de navegación vamos a menú vamos a planificador de contenidos y acá vamos a tener acceso a estos diseños que quedaron programados dentro de canva para que salgan en nuestros canales de comunicación espero que esta serie de vídeos haya sido muy útil y que ahora tengan todas las herramientas y conocimientos necesarios para poder crear sus campañas de marketing para crecer la audiencia en tus redes sociales de forma orgánica asegúrate de publicar frecuentemente contenido de valor